No hay reglas para grabar, no hay forma de aceptar Solo un pretendo ser tu mejor verdad Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón Si te vas a quedar, no entenderé otro adiós El hambre que tienes sin olvidar De las moradinas que ya le dio a mi vida No vaya a ser que te quiera y te vuelva a salir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a padecer No vaya a ser que me caiga otra vez Te juro que intenté no verte en otra piel Vacío en el papel, mi rabia y mi ser Espero no llevar la cruz de perdonar A quien no me hace bien y juega a marear El tiempo no borra, ni esconde tanta despedida No busques más salida No vaya a ser que te quiera y te vuelva a salir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que te quiera y te vuelva a salir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti